Yo sé que quieres, yo sé que tú me quieres Y por dentro te mueres, pero algo interviene ¿Qué será? Y si te atreves, me dices que te llegue Ay, tú me encantas, baby, me imagino solo un feat entre tú y yo Solo un besito de tu boca, lo quiero yo Dime si es que tú te antojas de mí también Porque en tus labios yo puedo ver Que no te resistes y yo también Sé que me prefieres, dale, escríbeme que se puede Solo arrancada la acelere Derrumbe en todos los weekendes Conmigo imaginas que tú te llenes, se te notó Y en tu sueño mojadito me encuentro yo Y hasta te preguntas, me enamoró Pero ese bizcocho lo como yo Yo sé que quieres, yo sé que tú me quieres Y por dentro te mueres, pero algo interviene ¿Qué será? Y si te atreves, me dices que te llegue Ay, tú me encantas, baby, me imagino solo un feat entre tú y yo Dame señal y me avisas, muy lento que no hay prisa Tu piel haré Gracias por ver el video